¡Hoy estamos en Uriama y en Vizcarabra! ¡Me alejaste sola! ¡Y ahora estoy en renumbra por ti, mi amor! ¡Y mis amigos de Fíjita! ¡Volvido y Rosana! ¡Cosmos! ¡Cosmos Digital! ¡Tú, Rádio! ¡Me alejaste penumbras, tristezas, heridas y llantos! ¡Me dejaste en oscuras tinieblas con tu desamor! ¡Sola y triste me encuentro sin saberte decir! ¡Sola apliquí de mi cuerpo llorando por ti! ¡Fue tan fácil de amar que a mi Cristo se vio olvidarte! ¡Fue tan fácil decirle que amo y jogue el corazón! ¡Sola y triste me encuentro sin saberte decir! ¡Sola apliquí de mi cuerpo llorando por ti! ¡Son tus besos los que me hacen falta! ¡Tu dulce mirada, mi cuerpo guita! ¡Mi voz que te llama, mi piel te reclama! ¡¿Cuándo volverás? ¡Si en secreto yo abrazo y me acuerdo! ¡Y lloro el silencio de ajena y de rap! ¡Me corto los labios porque me haces falta! ¡Y tú ya no estás! ¡Ya no estás! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Amor! ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve, por favor! ¡Abrázame sin pena y sin rabia! ¡Tú ya no estás! ¡Tú ya no estás! ¡Amor! 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 Yo, yo sé que no estás aquí Pero a través de esta canción quiero decirte ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, amor! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Amor! 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 ¡Amor!